Bueno, hola a todos No, va de vuelta Hola Bueno, hola a todos Bienvenidos a mi canal de YouTube Este es mi primer video, claramente como ya sabrán por el título Soy Delfina Cafferata Me da mucha gruna estar haciendo esto Se van a dar cuenta que no me dure un pito Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo Espero que les guste, si les gusta suscríbanse Denle like, o lo que les guste Lo que les plazca en el momento Espero que ha limpio este video, ¿no? Voy a empezar Iba a hacer un video de 50 cosas sobre mí Y lo hice en realidad Pero quedaba como muy monólogo Como que parecía un oral de la escuela Y dije, no, esta no soy yo, esta es mi personalidad Y a través de este canal quiero mostrar mi personalidad Aparte de las fotos que subo ahí en Instagram Y esas cosas, como quiero que la gente me conozca más Por cómo soy yo Así que nada, voy a ir Diciendo cosas que se me vayan ocurriendo en el momento Lo que me vaya saliendo Lo que quiera contar sobre mí Y veremos qué sale Mi nombre completo es Delfina Gacerata Mis amigas me dicen Delfi, Del Vegana, Veggie, Veggie Delfo también me dicen mucho Es como que siento que Delfo me dicen La gente que no me conoce tanto No sé por qué Nací el 2 de junio de 2004 Ahora en unos días cumplo 17 Soy de Buenos Aires Nací en Buenos Aires Tengo una hermana Me cae muy bien ¿Y ya? ¿Puedes esto? Me cae bien Tranqui Estoy en... Sé que estoy en el colegio Mi último año por suerte Vamos Juego al hockey Desde como los 7, 8 años más o menos En el club Quilmes Me encanta el hockey Me encanta el deporte En realidad Como que si ustedes me dicen Che Tenis Pinta tenis Vamos a jugar al tenis Che Jugamos un partido de vole Vamos a jugar al vole Por más de que no sepa jugar Pero me encanta Me encanta mucho Salir a correr Aunque soy muy cajera Pero es una de mis actividades favoritas ¿Qué más les puedo contar? Soy vegana Soy vegana desde los... Hace 3 años Pero desde los 8 años Que no como carne De vaca Y fue como una transición Después si quieren Puedo hacer un video de esto Porque me lo pregunta Todo el mundo Siempre Que me ven Me preguntan algo al veganismo Y un dato Re curioso Nunca en mi vida Probe la hamburguesa de vaca Nunca Nunca, nunca, nunca ¿Qué más puedo contar? Tengo una obsesión Tipo, soy fanática Panática De las papas fritas Yo en el verano Me fui a Pinamar Con mis amigas Literalmente Desacionábamos papas fritas Almorzábamos papas fritas Bueno, yo por lo menos Desacionábamos papas fritas Era papas fritas Y desde ahí que me No sé No paro de comer papas fritas Soy muy tímida Pero esto es como medio Raro Me encanta ser el centro de atención Pero no el centro de atención En un sentido malo Yo creo como que No sé Yo estoy hablando Me pasa mucho que estoy hablando Y la nada digo Ay sí, porque vieron que Y nadie me está escuchando Y ahí como que agarra mis inseguridades Porque no tengo inseguridades De mi físico Porque eso me chupa un huevo Como que tengo inseguridades De mi personalidad Y nada Como que No soy el centro de atención Como que me da inseguridades Pero soy muy tímida Pero soy muy tímida Me da mucha vergüenza Estar con gente que no conozco Y hablar Pero nada Con mis amigos Chao Cagaron No lo suelto más Soy insoportable Soy re intensa No paro de hablar No paro de hablar No paro de hacer pelotubes Me gusta mucho hablar en inglés Basta en mi casa Con mi familia Como Hello, how are you No es que pronuncio así No Es más Es para inglés Pero me encanta Estar hablando en inglés Todo el tiempo I don't know why But I love it Literalmente Me como las uñas Miren lo que es esto Tipo Disaster Literalmente But well It is what it is Me encanta la moda El arte Me gusta el arte Todo tipo de arte Me encanta armar outfits Pero Soy un poco perfeccionista Y como que me obsesiono con las cosas Entonces por ejemplo El outfit tiene que ser El outfit No puede ser Outfit Tiene que ser El outfit Y si no armo El outfit Me pongo mal Gente que me pregunta Tu inspiración de moda Quien es Para vestirte Y como que cuando me preguntan eso No se me ocurre nada Pero cuando entro a Instagram Boom Me aparecen 50 cuentas Pero yo diría Me gustan mucho las internet Girlfriends Girlfriends No se como se pronuncia chicos Son como 15 y 6 chicas Con mis amigas Tenemos una parecida Pero parecida en Argentina Y me encantan Como si estén todas Son re Cada una tiene su re estilo Y su creatividad Y como que te puedes inspirar Un poco de todo Me fascinan Me gustan mucho Los outfits así coloridos Como que vestirme toda de negro No me gusta No me siento cómoda Siendo como que Termina siendo aburrido No se porque Y me encanta ir a comprar A lugares vintage Tipo hacer thrift shopping Porque Porque todas las piezas Primero que No vas a ir a un local Y las vas a tener Por lo general Porque son temporadas pasadas De años pasadas De décadas pasadas Y que vas a tener Prendas que están tipo DIY Y me encanta Porque Me encanta la moda Y las prendas Que son únicas Y que nadie las puede tener Porque para ponerme Un jean blanco Con una remera negra Lo puedo hacer cualquier persona No me copa eso Entonces como que Hay que buscar mucho La creatividad En cada cosa Que me pongo Mis cuerdas vocales Nada más Ya Y voy hablando Cuatro minutos recién Antes yo Estaba fascinada Con Zara Creo que Desde los 10 años Mi marca favorita Era Zara Hasta el año pasado Era Zara 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 Literalmente La mitad de mi closet Es de Zara Pero hasta este año Que me di cuenta Que medio ambiente Sus trabajadores No No era bueno Lo que le hacían Entonces como que Deje de consumir A veces O sea Si ven mi Instagram Ven que sigo subiendo Outfits Con ropa de Zara Porque no voy a tirar Todas las ropas Zara que tengo Pero trato de no Consumir más de ahí Yo antes vendía Bueno no voy a decir antes Como que No sigo vendiendo Pero no es que Nunca más voy a vender En pausa Por el momento Estoy en pausa Vendo ropa Lizabin Les dejo en Instagram Y nada Me encantaba eso Pero también me pasaba eso Que yo quería Prendas únicas Para cada persona Poder venderles Y se me hacía muy complicado Conseguir prendas únicas Para cada persona Entonces nada Le di un stop Porque necesito Volver a formar El ADN de la marca Continuamos con la moda Hice bastantes cursos Sobre esto No sé Producción de moda Marketing de influencers Y estaba haciendo un curso De moldería básica Corte y confección Porque quiero empezar A hacer mi propia ropa Y poder armarme Mis outfits Con las cosas que yo me hago Pero ¿Qué ocurría? Yo soy muy desprolija Y quiero hacer todo Ya, ya, ya Y quiero que todo esté listo Ya, ya, ya Entonces no tenía la paciencia Para hacer un molde Cortar la tela Todo Entonces lo abandoné Mucha gente Todo el tiempo Me pregunta ¿Qué querés estudiar? ¿Qué querés estudiar? No tengo idea No tengo idea Como que siento Que me pone una represión Aunque yo sé Que no hay que No importa En algún momento Vas a llegar No quiero pensar en el futuro Porque si pensás en el futuro Y toda esa cosa No sé Que quiero estudiar La verdad No sé si hablar en plural O en singular Como Hola chicos Hola, ¿cómo estás? Como ¿Qué se hace? Me molestan mucho Las conversaciones superficiales Tipo No me gusta Hola, ¿qué onda? ¿Todo bien? Sí, sí ¿Vos? Ay, qué bueno verte Me encantó Qué lindo Tipo hacer Así Vieron la macanuda Como conversaciones Que en realidad No interesan Tipo ¿Todo bien? Sí, sí No, a mí me gusta estar como Poder hablar de cosas en serio Entonces me gusta estar todo el tiempo informada Y poder tener conversiones reales con la gente Me encanta Tipo Me parece Lo más interesante que puede ocurrir Me encanta hablar con la gente Tengo ganas de aventuras Como que siento que últimamente La vida es como medio aburrida O yo la hago aburrida Como que siempre es lo mismo Es muy rutinario Y no me gusta la rutina ni un poco Eh Tengo ganas de No sé Pum Tengo un paracaídas Pum Hacer cosas Salir de mi casa Y hacer cosas No como Ir a pasear a Palermo Yo no vivo en el centro En Capital Entonces como que Ir a pasear a Palermo Es un plan Por ejemplo Pero ya como ir a pasear a Palermo Una, dos, tres, veinte veces Se vuelve medio aburrida Entonces van a hacer cosas Aventuras Así que nada Espero que les guste Este primer video Que acabo de realizar Y nada Si les gusta Suscríbanse Voy a estar tratando De subir un video por semana Por lo menos Pero no quiero prometer nada Les dejo mis redes sociales ¡Besos!